Para quitar el gancho de sujeción auricular, quite el pasador del gancho de sujeción empujándolo hacia afuera, con la herramienta que se facilita para ello. Retire el gancho de sujeción auricular, empujando ligeramente hacia el portabaterías. Sonará un clic cuando se separe. Para sustituir el gancho de sujeción auricular, fíjelo a la unidad de control. Asegúrese que la ranura del gancho de sujeción auricular está alineada con la nervadura de la unidad de control, y tire hacia arriba hasta que el gancho de sujeción auricular haga clic en su sitio. Use el pasador del gancho de sujeción auricular para asegurarlo en su lugar. Gracias por ver el video.